Muchas gracias. Estamos más tiempo en casa, desde marzo hasta la actualidad, con distintas fases que hemos atravesado producto de esta pandemia de coronavirus, las personas han cambiado su manera de consumo de bienes y de servicios. Ahora internet es esencial. Las compras se realizan también mediante los dispositivos que podemos tener en casa y eso facilita gran cantidad de trámites o de procedimientos que antes teníamos como habituales y que debíamos cumplir de manera presencial. Sin embargo, ahora la virtualidad pone todo mucho más cerca, pero también hay algunas cuestiones que hacen que se acreciente la cantidad de reclamos con respecto al consumo de bienes y de servicios. Para contarnos cómo viene la situación de qué se queja la gente, cuáles son las soluciones que se les pueden brindar, está junto a nosotros y tiene la gentileza de atendernos el titular de Defensa de Consumidor Provincial, Pablo Luciano. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días y buenos días a toda la audiencia de Canal 11. ¿La gente reclama más en pandemia? Sí, hemos tenido un aumento interesante de reclamos, fruto de la propia dinámica comercial. Así, durante años la telefonía celular fue la vedette y encabezaba todos los reclamos, todos los rankings, básicamente por volumen de negocios, porque había problemas con la facturación, con los planes, con los datos, falta de servicios, falta de cobertura o problemas directamente con los aparatos. Y este volumen de negocios generaba, obviamente generaba muchos reclamos. Hoy está más repartido porque hay muchas otras actividades que han tenido un crecimiento importante a partir de la virtualidad, como mencionabas, y hace de que servicios como internet, si tiene un problema en una casa, se generan no solamente por las tareas escolares de los chicos, sino también el entretenimiento de los chicos. Y, bueno, las disposiciones del distanciamiento acrecentaron de manera importante lo que son las ventas online y esto, digamos, no ha tenido por ahí un correlato con la suficiente velocidad de los sistemas de logística de las empresas y a veces en algunas empresas se manifiestan atrasos y eso también genera reclamo porque, a su vez, la gente al estar en la casa tiene por ahí más tiempo para poder iniciar el reclamo que se puedan iniciar de manera digital. Así que, sí, ha habido un aumento. Están entrando alrededor de 20 y 30 reclamos en toda la provincia. ¿Por día? Por día. Después de acá, digamos, hay dos vías básicas, lo que es la ventanilla federal que viene desde Nación y, a su vez, hay una ventanilla propia que tenemos en la página de la dirección que es similar, pero para nosotros es más rápido y más estable para el consumidor y eso una parte se deriva a las diferentes oficinas municipales y una parte queda en esta sede, digamos, donde no hay una oficina municipal, se tramita aquí en la dirección. Pablo, ¿y qué ocurre con las tarjetas de crédito? ¿Han tenido ustedes reclamos por mala liquidación en los meses que han pasado o cuando se vuelve a postergar el vencimiento en este caso otra vez? ¿Qué sensación tienen ustedes? ¿Qué reclamos? ¿Qué les pregunta la gente? Todavía muchos reclamos no están entrando, porque recién están empezando a operar los vencimientos de las tarjetas. Sí ha habido muchas consultas, digamos, porque básicamente hubo una resolución en abril, una resolución del Banco Central que ordenó, digamos, en abril no se sabía cuánto iba a durar el distanciamiento y entonces el Banco Central para evitar una carga excesiva de los intereses en aquellos usuarios que no pudieran pagar el total, estableció que el saldo de abril se refinanciara en 12 cuotas, con un plazo de gracia de las tres primeras cuotas, que este mes cae el vencimiento de la segunda cuota. O sea, empezó a partir del mes pasado esa refinanciación y le puso un tope a los intereses. Esto generó que mucha gente por ahí no estaba enterada o por ahí aparecía en la letra, en las aclaraciones, en el resumen al final y por ahí mucha gente no lo lee. Se origina en un saldo impago de abril que empezó a pagarse a partir de agosto. Lo mismo va a pasar porque, digamos, la resolución se vuelve a repetir con los saldos impagos que queden en septiembre. Así que los saldos impagos de septiembre van a ser refinanciados en 12 cuotas con tres meses de gracia. Entonces, la idea del gobierno es auxiliar a los consumidores bajando la tasa de interés porque es una tasa de interés muy por debajo de lo que normalmente aplican los bancos por los descubiertos cuando uno paga un monto menor al total y va a permitir un alivio desde el punto de vista financiero en los vencimientos de los usuarios. Estamos hablando de que el consumo de septiembre va a ser octubre, noviembre, diciembre, recién en enero, el vencimiento de enero va a llegar la primer cuota de los saldos impagos y vamos a estar mucho más cerca y, digamos, esperando de que los efectos de la pandemia ya no sean tanto en la actividad económica y empiece a haber una reactivación y haga más fácil de que los usuarios puedan pagar los consumos que han tenido en estos meses. ¿Qué pasa con los viajes? En primera instancia, uno creía que un viaje postergado podría serlo por un mes, dos, pero ahora ya llevamos cinco. ¿Han tenido reclamos? ¿Ha habido alguna resolución que siente un precedente para lo que pueda venir? Con respecto a los viajes, es una actividad muy, digamos, es un tipo de reclamo muy complicado porque no interviene un solo proveedor, sino que existe una cadena muy compleja de proveedores, de minoristas, mayoristas, empresas aéreas y grandes empresas que muchas ni siquiera están dentro del propio país. Ayer, creo que anteayer, se había aprobado ya en senadores, se aprobó en diputados un proyecto de ley que aborda este problema, tratando de aportar alguna solución. Habrá que ver una vez que se promulgue y se arreglamente cómo va a ser, pero la idea aparentemente es poder dar una serie de alternativas a los consumidores y también a las diferentes empresas de brindar soluciones para la reprogramación o canje o devolución de los dineros que han pagado por estos viajes. Evidentemente, es un claro ejemplo de una cuestión que excede a todos los actores, digamos, el tema porque nadie estaba en posibilidad. Si alguien quería viajar, no podía viajar, porque estaban cerrados los viajes internacionales y si la empresa es un problema lo suficientemente grave que no hubo una cuestión de mala fe, como a veces puede parecer en otro tipo de conflicto. En esto hubo una cuestión que lo sobrepasó a todo y que va más allá de la intención. O sea, ni los proveedores tenían la posibilidad de cumplirlo porque había normas expresas del Estado que prohibía ese tipo de actividad, ni los usuarios tampoco podían hacer uso. Así que a partir de esta excepcionalidad es que se está elaborando esta norma previendo esto y previendo posibles soluciones porque la actividad turística como motor de la economía es una actividad importante y hay que preservar también el negocio y preservar los intereses económicos del consumidor. Usted tiene una vasta experiencia en derechos del consumidor y en su trabajo diario. ¿Ha visto que ha cambiado el perfil del consumidor pre-pandemia al consumidor de la pandemia? Si usted pudiera hacer una radiografía de cómo es el consumidor de hoy, ¿qué cosas no les puede faltar? ¿Qué es esencial en pandemia? Sí, por un lado, digamos, hay un principio básico que es el acceder a la información. Digamos, hoy contratar, digamos, ha habido un gran incremento en todo lo que son las operaciones digitales, vías con banking, portales, compras a distancia. Y uno hace una compra a distancia que lleva 30, 40, 2 minutos en realizarla. Y en realidad hay un montón de letras chicas que aparecen en los portales que uno no las reserva. Y en realidad esa información es importante. Entonces, como detalle es que hay un gran aumento en lo que es el comercio electrónico y el uso de las plataformas informáticas, pero el consumidor por ahí no toma los recaudos vinculados a los términos y condiciones en las cuales se realiza esa compra y de las cuales, si tiene un problema dentro de dos meses, muy bien no se va a acordar, como le llevó muy poco tiempo, no se va a acordar de todos los detalles. Entonces, es importante que cuando realice una compra electrónica, guarde, en general la mayoría de los portales tienen esa posibilidad, o si no se puede copiar y pegar en un procesador de texto, guarde los términos y condiciones de esa oferta y de esa venta que en caso de tener algún conflicto, digamos, la va a necesitar. Y aparte, por ahí las compras electrónicas tienen 10 días para arrepentirse si uno no usa el producto. Y por ahí es una cuestión de que mucha gente no está haciendo la opción o por ahí no lo conoce. Muchas veces entre la foto que aparece dentro de la oferta y el tamaño del producto, claro, difiere y no es lo que uno esperaba, por lo tanto uno evidentemente no tiene satisfechas sus expectativas. Y esto la ley incausadamente le permite arrepentirse. ¿Cómo comunicarse con Defensa del Consumidad? Bueno, tenemos un 0800, 0800-4256, y después la línea de WhatsApp para precios máximos es 622-5930. Y después, bueno, el correo electrónico que es defensa del consumidor arroba entre ríos.gob.ar. Y esos son los diferentes canales, digamos, donde estamos canalizando todos los reclamos en este momento.